hola a todos estamos nuevamente acá con diseño de chapa metálica que hay un ejercicio bastante sencillo porque revisé las cotas y creo que no falta ninguna todo está en milímetros acá especifica que es una construcción en acero de 6 milímetros en oxidable no es cierto todas las medidas están en milímetros y acá aparece los dobleces hay dos ángulos de 90 bueno el rayo de 6 por la espesor de la misma pieza entonces como uno empieza a dibujar o qué estrategia uno podría tener por lo menos yo voy por lo más característico de la geometría que es la parte de esta la perforación y tenemos cuatro perforaciones menores que están hechos con un patrón circular y de ahí uno empieza a avanzar a la derecha también uno podría empezar por esta punta no es cierto por este extremo terranurado y seguir a la izquierda bueno ahí son estrategias cada uno lo importante que damos en chapa voy a modificar la recta de la chapa para que aparezca el espesor de 6 milímetros en este caso a cero no se mueve dónde está el lápiz de aquí coloco 6 milímetros guardamos entonces cuando yo quiera extruir automáticamente va a dar ese espesor de 6 milímetros ya que es una pieza unitaria no tiene otro componente más que el que ustedes están viendo acá entonces acá tenemos esta sección voy yo podría dibujar con croquis en la sección de chapa o en solio también es válido vamos a hacer un solo que es más común yo marco el origen lo vamos a ver desde la parte superior entonces ahí tenemos el eje ¿no cierto? el centro del espacio que se conecta esta circunferencia entonces esta circunferencia tiene un diámetro de 30 letra C y marcamos uno de 30 entonces ahora tenemos una circunferencia guía ¿no es cierto? que lo vamos a hacer con línea constructiva entonces ustedes hacen aquí una circunferencia esta circunferencia la marcan de construcción presionan la tecla D para acotar entonces tenemos en este caso tenemos un diámetro de 60 ahí están los 60 y tenemos cuatro perforaciones menores que están bajo un patrón circular o patrón polar también se llama entonces acá circunferencia en el primer cuadrón circunferencia entonces acá circunferencia en el primer cuadrante entonces esta perforación dice que está a diámetro de 10 entonces letra D marcamos la circunferencia y 10 y ahora cuando el Breno vamos a repetir la circunferencia entonces lo vamos a crear el patrón circular el objeto es ese el centro ese centro, no es cierto y aparece un manipulador o lo pueden cambiar acá a 4 entonces ahí tenemos las 4 circunferencias después tenemos un radio de 50 en el exterior para tener la media circunferencia entonces letra C lo marcan en el icono ahí hacen el dibujo letra D de ahí botón derecho ustedes pueden marcar el diámetro o el radio yo voy a marcar el radio para hacer una variable entonces aquí tenemos 50 entonces ya tenemos la primera parte vamos para acá acá hay una media de 45 y está una línea punteada o segmentada seguramente ahí justo donde se toca la chapa que sería esta parte y después tenemos esta de acá que seguramente es esta que está acá entonces vamos a dibujar acá podríamos dibujar las ranuras que están acá partiendo de la zona que está segmentada entonces acá línea aquí tenemos una línea, no es cierto letra D 45 ¿no es cierto? y acá tenemos que botar este excedente entonces ahí ustedes podrían incluso hacer una un rectángulo ¿no es cierto? ahí entonces ahí esto sería ¿no es cierto? 100 letra T podríamos cortar esto que está de más incluso eso aunque si esto después lo destruimos lo hacemos chapa metálica no molesta no se puede excluir ¿no es cierto? en el diseño pero dejémoslo así entonces acá tenemos 45 y acá esta línea la podemos transformar en una línea de eje si ustedes quisiesen y otra vez línea y aquí nos vamos al al doblez que tenemos acá o sea esta marca que estoy haciendo acá esa es esta y de este doblez ¿no es cierto? ya tenemos el dibujo tenemos 20 milímetros entonces ¿cómo se hace? yo también podría hacer un punto mira un punto ahí justo en el centro letra D lo corto del punto acá y marcamos 20 milímetros ¿no es cierto? después marcamos otro punto a 30 milímetros entonces aquí ya pueden ver que está quedando corto lo podríamos quitar hasta allá marcamos otro punto aquí en el centro ahí está y esos dos puntos que están aquí S con S en la distancia entre el centro del ranurado que vale 30 entonces letra D de punto a punto tenemos 30 entonces ahora ya teniendo esa marca nos vamos a ranura por por centro entonces marcamos aquí marcamos acá entonces ahí vamos a verificar me voy a acercar acá bueno tengo el mouse así que más fácil todavía crear una ranura de centro a centro o sea de ese punto a ese punto ahí y tiene un rayo de 8 entonces letra D 8 entonces acá tenemos otro punto de 40 y 30 y 30 entonces vamos para acá otro punto tiene que estar al centro entonces ahí y acá colocamos otro punto entonces letra D de punto a punto tenemos acá 40 y después tenemos 30 de aquí acá tenemos 30 y nuevamente hacemos un ranurado con el mismo radio que aparece acá ahí está el radio ¿no es cierto? el mismo radio crear una ranura de centro a centro ustedes se pueden acercar marcamos aquí acá ¿no es cierto? letra D y colocamos 8 entonces ahí tenemos eso después tenemos un bueno un arco de circunferencia que yo creo que está a la mitad aunque aquí también aparece la medida entonces más fácil todavía así que lo que hacemos de este punto ¿no es cierto? tenemos una distancia o sea tenemos un punto aquí letra D la cortamos aquí en forma horizontal colocamos 70 después de ese punto acá colocamos 15 aquí estamos ahí entonces ¿qué es lo que está dando? lo está dando el centro ¿no es cierto? de este arco que tiene un radio 35 yo cojo esta herramienta de arco que básicamente está acá ustedes la pueden cómo se accede ustedes aparecen tres puntitos botón derecho lo pueden anclar a la barra herramienta la que ustedes quieran entonces ubico aquí ¿no es cierto? y trazo un radio ahí lo hice súper grande pero y aquí se me ocurre todo pero bueno superior y aquí lo giramos y tiene letra D tenemos un radio de 35 ok letra T vamos a recortar estas cosas entonces vamos avanzando ¿no es cierto? vamos para este lado acá tenemos 140 a partir ¿no es cierto? del punto acá del plegado entonces acá esto podemos hacer otro punto por acá ¿no es cierto? entonces el punto es la distancia ¿no es cierto? que hay de aquí al otro plegado entonces letra D de aquí acá hay 140 ¿no es cierto? y aquí hay una línea ¿no es cierto? de plegado ahí está entonces tenemos esa línea y después estando en el mismo eje vamos a hacer una línea de ayuda aquí vamos a hacer una línea ahí y esta línea va a ser una línea de eje ok entonces tenemos acá 35 40 20 o sea hago un punto ahí y ahí y acá vamos a hacer un punto ahí da lo mismo letra D de punto a punto tenemos vamos a marcar una primera cota de 35 después tenemos la de 40 ahí tenemos los 40 y después tenemos la de 20 entonces aquí y acá ahí lo sobró espacio entonces ahora uno podría trazar líneas de ayuda ¿no es cierto? estas líneas simplemente pueden ser constructivas como está ahí porque nos van a ayudar a la posición de las perforaciones y tenemos otra línea ¿no es cierto? acá que también va a ser constructiva pero acá tenemos que rematar entonces acá línea y acá letra T vamos a suprimir estas cosas que están de más porque ya estamos llegando al borde ¿no es cierto? ahí entonces acá tenemos 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 un centro ¿no es cierto? esta no la voy a borrar no la no a esta porque nos va a ayudar después a aplicar seguramente le puedo acercar acá hay un hay cosas que están ahí entonces uno empieza a limpiar las cosas excedente entonces ahora tenemos una circunferencia ¿no es cierto? también y también coincide con este punto ahí entonces ahí ¿no es cierto? tenemos uno de 25 ¿no es cierto? ahí está entonces ahora este esta marca ¿no es cierto? la tiramos para acá L para acá aquí tenemos la línea que está sobrando la subrimimos letra T vamos eliminando cosas ahí y tenemos una circunferencia que está acá esta circunferencia si yo la coto dice que son de 10 y después también coincide con esta que está acá entonces 10 ¿no es cierto? y tenemos 70 entonces ¿qué podríamos hacer? no sé una línea aquí bueno yo a veces trabajo 35 más lento algunas cosas a ver aquí coloqué 25 y es 35 ¿me equivoqué? doble clic 35 una L ¿no es cierto? con línea constructiva ahí no sé ahí estamos hay una herramienta acá que yo de repente me cuesta moverla yo la puedo desplazar así libremente pero estas restricciones son buenas en algunas cosas ahí se me está moviendo todo entonces ahí de repente me cuesta trabajar parece que es no sé si coincidente parece eso con esa línea no no recuerdo cómo se hace estaba 35 ahí vamos ahí está la línea que hicimos la voy a bajar vamos a desactivar entonces vamos a ver cómo se hace no me acuerdo cómo es ahí coincidente con eso parece que sí claro y esto con el punto el punto el punto parece coincidente con esta línea ahí sí y después bueno estamos estamos a 20 ¿no es cierto? bueno esta línea que la pueden suprimir igual que esta línea pero tenemos copiado al otro lado y esta línea que está acá es un eje la vamos a dejar ahí porque ocupamos la herramienta de simetría entonces los objetos son esa circunferencia con esas con esa circunferencia y la línea ya que será ahí ahí estaría ok ya parece que ahí está entonces una vez que está hecho esto terminamos el boceto terminamos el boceto ahí está en el espacio y lo tenemos que excluir pero en chapa con pestañas entonces ahí yo marco las tres secciones ahí están a ver entonces ¿cómo es el dibujo? entonces ahí yo sé que están así aceptar entonces voy a cambiar el color vamos a verificar si están los 6 entonces ahí 6 entonces ahora las líneas estas lo tenemos que ¿no es cierto? hacer que se doblen a 90 grados entonces esto está en boceto ahí pueden tener las líneas de ayuda ¿no es cierto? ahí esto era parece no me acuerdo está ahí claro pero 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 perfecto ya entonces pliegue y después la línea entonces ¿qué es lo que está pasando? que la línea ¿no es cierto? está marcando el pliegue y parece que está al centro o sea esto debería dividirse a ver vamos a hacerlo bien crear un pliegue correcto entonces ahí y después bueno puedo sumar ahí y le colocamos eso acá lo vamos a colocar al centro ok eso parece que sí sí es incorrecto bueno ahí podría haber hecho otra vez la figura pero bueno ahí la línea y tiene que estar al centro aceptado entonces aquí el bozón ustedes lo pueden hacer desaparecer eso sería bueno aquí se pueden ver que está en vista izquierda pero lo que vamos a hacer antes ya que estamos en chapa vamos a desplegar yo marco siempre esto y marco una una cara y ahí se ve desplegado la chapa y si yo lo quiero replicar lo repiego ahora crear crear un patrón de plano si quisiéramos exportar un dibujo técnico aceptar entonces ahí está esto ya se puede pasar un plano tal como está se puede plantillar no es cierto o pasar de QF o DWG colocarlo sobre una chapa y listo terminamos el patrón vuelve y pero vamos a rectificar esto vamos a cerrar esto close entonces ahí aquí viste izquierda tiene que ser desde arriba entonces acá aparece en esta flecha ustedes la bajan y buscamos definir como el arriba no es cierto ahí y después esta que está acá a lo mejor esta es la frontal no es izquierda entonces de nuevo la flecha y buscamos definir como el frontal fija entonces ahora está el derecha no es cierto el superior el izquierda el inferior el frontal y si yo sigo girando no es cierto vamos a tener el posterior entonces ahí tendríamos el modelo espero que les haya gustado esto no puede ser el origen no pueden hacer desaparecer no es cierto y lo que vamos a hacer en el otro video no voy es sacar el plano técnico de esto porque así no funciona mucho entonces vamos a sacar el plano técnico bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención